37 años se cumplen del homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, sacerdote católico salvadoreño recordado por su prédica en defensa de los derechos humanos en tiempos cruentos ante la violencia que vivía el país centroamericano motivado a una guerra civil. Su asesinato mientras oficiaba una misa dio la vuelta al mundo y levantó la voz internacional en demanda del respeto a los derechos humanos. A más de tres décadas del crimen, organizaciones en El Salvador, lideradas por tutela legal, piden que sea reabierto el caso y que no quede impune. Luego de que fuera anulada la ley de amnistía que exoneraba a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 12 años de guerra en El Salvador, diversos entes se manifiestan ante la Fiscalía y los tribunales nacionales para demandar que los responsables apaguen su condena. Romero fue símbolo de unión con las personas más pobres durante la guerra de su país y es el primer salvadoreño en ser beatificado por el Vaticano y considerado mártir de la Iglesia Católica en el año 2015.